El buitre negro es una especie en peligro de extinción y todo un emblema del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La provincia de Madrid cuenta con el 5% de la población europea de esta especie. Este lunes se ha anillado a una nueva cría. Desde ahora todos sus datos quedarán registrados. Van a ver cómo se ha hecho. Se llama Brisa y desde ahora este pollo de buitre negro tiene DNI. Las dos anillas que le han colocado en sus patas permiten a los ornitólogos registrar sus movimientos. Se le toman las medidas y para conocer su sexo se les traen muestras de sangre. La analítica también mostrará cuál es su estado de salud. Es una cría tranquila que se deja cuidar. Los pollos son bastante tranquilos, con lo cual una vez que les estresa simplemente al tocarlos, pues ir a poner la caperuza pues ya se quedan casi casi inmóviles. No hace falta poner tranquilizantes de muchísimo menos. Sobre todo porque además al bicho se le manipula lo menos posible. Vive en este nido situado sobre un pino silvestre en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Madrid. En una semana podrá volar. Será entonces cuando desde unos prismáticos los expertos vean el código de su anilla e informen de las zonas por las que se mueve. Se desplazan bastante para conseguir su alimento. Ellos viven aquí pero aprovechan todas las corrientes térmicas del valle para coger altura y luego se desplazan a sus zonas de alimentación. Sus padres no solo cuidan a esta especie en peligro de extinción en el nido. Sobrevolando el valle de Lozoya tampoco la pierden de vista.